Los problemas míos es por el tema de la fosa y, como le voy a decir, la humedad, que a llenarse la fosa se va la humedad para adentro. Quiero decir que todo, visto, es agua sucia, se me vuelve para adentro. Yo ya llamé a la municipalidad, vinieron, me han visto, han venido ingenieros, todo, y se nota todo, pero no me dan solución de nada. Y yo quiero una solución. ¿Usted ya ha presentado todos los papeles correspondientes? Sí, presenté yo en el IPB. Incluso cuando fuimos, el señor Mar, que no los quiso atender, que no está, que está de viaje, que... Entonces yo ya me cansé y ya no volví más a... Pues yo tengo ahí, le digo, papeles presentados, que acá también tengo los papeles para mostrar de las notas que hicimos. La humedad en este momento prácticamente está comiendo la casa, ¿no? Sí, exactamente. Y así no puedo estar yo. Yo sufro de una enfermedad, le digo, de una diabetes infecciosa. Y si supongamos, ni Dios nos permita, me llega la corta o a veces se me llena la fosa. Nosotros pisamos esto, le digo. Es un... Yo busco una solución para mis hijos, busco yo. ¿Tiene hijos pequeños de qué edades viviendo con usted? Tengo la chintilla de 17, el changuito de 11 y el changuito de 14, el que está acá. Son los trecitos que los tengo yo. Y ya los otros chicos están acomodados. Me decía que uno de sus hijos justamente vive en una de las viviendas del lado y tiene el mismo problema. Exactamente. Esa casita es de mi hermana, ella le presta a él, porque él no tiene donde vivir tampoco. El problema entonces es el mismo, el tema de la humedad y esto hace que las viviendas... Solo yo estamos así, son toda la gente de acá del barrio. Gracias. Gracias.